Pasamos a otro tema, la Dirección General de Impuestos Internos inicia el proceso de renovación de Marbetes por un periodo de tres meses. Yarelis Calcaño está en directo desde la DGII y nos tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, este proceso iniciará a partir de mañana primero de octubre y se extenderá hasta el próximo día 8 de enero. Para ello se han habilitado unos 456 puntos de renovación en más de 700 ventanillas en todo el país. Según informó el Subdirector de Recaudación de la DGII, aspiran a recaudar unos 1.200 millones de pesos. El valor a pagar será de 1.200 pesos para los vehículos de cinco años de fabricación, o sea, los vehículos hasta el año 2010 pagarán 1.200 pesos, mientras que los vehículos del 2011 en adelante pagarán 2.200 pesos. podrán renovar pagando el efectivo en una red nacional de bancos, asociaciones de ahorros y préstamos y cooperativas dispersas en toda la geografía nacional. Como cada año, la Autoridad Metropolitana del Transporte advirtió que vencido este plazo, los vehículos que transiten sin sumar vete son pasibles de ser incautados. Nosotros no es que vamos a empezar, vamos a continuar, quizás vamos a ser un poquito más activos en lo que es la obligatoriedad de que se cumpla la ley, en este caso la ley de circulación vehicular. Actualmente hay más de 300.000 vehículos con algún tipo de oposición que no les permitirán iniciar el proceso, por lo que la DGII invitó a las personas a regularizar su situación. Oposiciones que ponen personas que vendieron un vehículo hace un tiempo y no contactan a la persona que vendieron el vehículo, le ponen una oposición para fines de traspasos. O sea, hay otras que son oposiciones de vehículos que no han renovado más vete en varios años y entonces tienen oposiciones administrativas. Los contribuyentes también tendrán la opción de pedir sumar vete vía internet y recibirlos hasta sus casas o lugares de trabajo sin ningún costo adicional. Esto da la información desde la DGII. Ahora retorno contigo. Muchísimas gracias, Yarilis. Buenas tardes.